Estos carnales son de Orizaba y han tocado con nosotros en las últimas fechas allá. Son la gente de Metanoia, por favor, un fuerte aplauso. Han hecho covers de nuestra banda y es la gente que ahora es que la cultiva está destinada. Esta banda se llama Atlas. Se está preparando, se está preparando. Se está lleno de chico. Esa es la titula. Se está preparando, se está preparando, se está preparando. ¡Ven para acá! Buscarte, cantar, cantar Cantarte, cantarte Cantarte, cantarte Cantarte, cantarte Cantarte, cantarte Cantarte ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!